Música Héctor Apeseche, el ape, como lo conocen en las milongas, es un referente del tango entrerriano con casi 70 años de trayectoria. Yo pienso que en casa se escuchaba tango. Y a lo mejor hay algo de genes. Mi vieja agarraba y tocaba la guitarra, mi mamá, y papá, que es uruguayo, seguramente le gustaba la música. No sé si mi viejo cantaría algún par de milongas, qué sé yo. Y yo andaría cantando siempre, hasta que en una oportunidad, ya con 16, casi 16, 1946, Luis Herlin, que tenía un cuarteto, me habrá dicho, pibe, vos querés cantar conmigo, y cómo le iba a decir que no. Pobre manojito de flores que un día, silenciosamente cortamos los dos. Solo me han quedado las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con pesar de sojo, sus pétalos blancos, blancos como el alma, ¿de quién me las dio? Una me responde, que sí, que me quiere, la otra me confiesa, que llame. En el año 57 habían organizado un concurso de tango a nivel nacional. Y teníamos que ir de cada provincia uno o dos representantes. Y acá había un, éramos Cadena, de LR4. Y había un director, Raúl Lino Cieli. Entonces él preguntó, ¿podemos hacer un casting acá? Alguien le dijo, mirá, acá hay dos que pueden ir. Ismael Aydar, que en paz descanse, y el AP. Y el señor tiró la moneda así y cayó en el AP. Así que esa fue la prueba que nos hicieron. Si con lágrimas de sangre, te volviste todo el bien que te ofrecí. Poca cosa fue el hogar donde viviste. Poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si es que a vos no te importó. Pero algún día llorarás tu pena inmensa. Con lágrimas de sangre como he llorado yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!